La muerte siempre se abre Oye putos Oye sinvergüenzas Estoy lista Despachemos esto Oye ¿Por qué el personaje que yo voy a coger? Tremendos amagotos Me voy a caer aquí Pensad en la recompensa Así me gusta Aiden Así me gusta Aiden Coño Una persona con valores Que sabe lo que hay que hacer Ahí me parió No como yo Que mierda mierda que cojo Tengo el ojo furioso para nada Para nada tengo el ojo furioso Mirad la Z Un ojo furioso para nada Oye Stingman Que también este hijo de puta Mira que rápido fue Se fue ya Alguien detrás Uy 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 Jepa 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 Rápido ¿Dónde? Voy voy Venga hombre No di ni una No di ni una Venga hombre No di ni una Hombre ¿Qué es esto? Lo mío es mala suerte Y me vio de sobra Oye Aiden Tú que eres curandera Oye Curandera Buena oye Para eso mola ser curandera Para no curar Eso es lo mejor Y el otro arrastrándose detrás Yo paso Me van a matar No me van a matar Ah A ver si ya a mi no Vale vale No no vale vale Pues nada oye Yo aquí me quedo A mi me la espera Y si me comen la polla Ya se me han roto Vaya cerda Seguro que era porque quería lutear Mi escudo Puta Me he hecho una mierda Voy a cambiar Esta arma Bueno anda Yo que sé No la spearfight Tampoco me está sirviendo De nada Yo voy a cambiarlo todo Mira que mierda Estoy odiando Este curandero 45 segundos Hasta que se cierre Tenemos tiempo Pero no mucho ¿Qué hago tío Con mi vida? Ay dios mío Que mal empiezo Bueno 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 Cosa puede cambiar Esto no la cambio Simplemente por el cargador Que tengo Tengo un cargador Tío Que ya lo quisieran Todos Aquí hay un cerrojo Para escopeta Nivel 3 Bueno Bueno Ya estamos Ya estamos Yo creo que ya estamos Yo creo que ya estamos Abramos la hacienda Y acabemos con todo el mundo Gracias Ven con mamá Disparando Pero es que sin el gas Cuando me adapto a una cosa Me adapto a una cosa Hostia De oro De que de oro Dique de oro El zambado este Necesito un munición pesada Ole Vamos, vamos Ah, yo no tengo Cáustico Aquí está Uno fuera Qué buena Esa Hostia Buenísima Bueno Un buen equipo Porque yo tampoco Hice gran cosa Las cosas como son Yo me cargaba uno Y ya ¿Qué fue eso? No fui yo, creo Hostia Hostia Que había que irse Hostia Que había que irse Tú No me percate No No me percate No Tengo un sujeto A la vista Lejos No me interesa Nada Hijo Este puta A avisar No, no Si yo nervioso Soy lo mejor Hombre Si yo de los nervios Soy lo mejor La madre Que me veía Ahora que necesito La anilla No la tengo Trepa Trepa Como yo te enseñé Que llegué Chaval Que llegué Pero como si Tan puto Crack Hola Hostia Que hay gente aquí No sabía yo Que había gente aquí Y ya tenemos fiesta Hombre No fuera Joder No le di Eh Acabamos con todo Tienes suerte Estoy aquí Bueno Me tocaba hacer algo ya Que cerda es la otra Tío Y yo Tonto Tenía que ser el primero En lootear Mira la hija de puta Ya se llevó el oro Y lo que fuese Que odio Que odio Le tengo a la gente Un casco de oro Tío Que asco Le tengo a la gente Es que no lo vuelvo a hacer Tío ¿De qué vas? Oye ¿Qué? Mi casco Fucking bitch Eh Que yo lo que quiero Madre que te parió Es mi casco Mi casco Zorra Que hago con tanta mierda Que para arriba y para abajo Mierda Oh Que gran persona No me lo esperaba Lo hice por hacer Vale Vale Me caes bien Aiden Me caes bien Gracias Que buena Vale Vale Joder Pues así me gusta Coño Así me presta Vamos a ganar Coño A buen entendedor Pocas palabras Lo que si necesitaría Sería más Bombillas Bombillas Piras Piras Bombillas Y todo lo mismo Uy Ya hubo gente Alguien ha estado aquí Si La tienda está abierta Vamos vamos Aquí hay Seguro que aquí Encontramos algo útil Vamos aquí Amenaza avistada Sabéis la que voy a hacer ¿No? Electroestrella lanzada Salió bien una vez Wow ¿Qué fue? La parca Aquí hay un escudo corporal Nivel 3 ¿Es la parca? Interesante Recargando mis escudos Me curaré de mis heridas ¿Oís eso? Llega un pack de supervivencia Tintón Tintón Lo que hago son Las campanadas del amor Las campanadas De las motivaciones ¿De qué me motivo? ¿Y entonces? Algo me toca los cojones Nada Si vamos a ir Va a llevar más pilas Pero Creo que no ¿No? Yo creo que vamos a ir así Tío Así Si la vida lo quieres así Oye ¿Quién soy yo? Para contradecir a la vida No sé ni lo que hay Yo es que paso Es que estoy lutadísimo Es que ¿Qué cojo? Estoy nervioso No hay nada Para mí ya Vámonos Ah no Estamos en el anillo Encima Ahí Ahí Me leíste la mente Ah La otra se fue para otro lado Espérate Vamos aquí Amenaza avistada Allí hay un enemigo Que no os vea Uy Nietzsche Ahora no Saldré Voy a salir un poco Tío Gua tío Quedan solo esos dos pelotones Vamos 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 Si la va a bebé Joder Que caigo Soy un inútil Están aquí Espero que haya un buen Botín por aquí Pero es algo aquí Hostia 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 Que me follan Chaval No jodas Tío Venga Hombre Joder Tío ¿Para qué me muevo Tío? ¿Para qué me muevo Tío? ¿Por qué la cago siempre al final Como un idiota Tío? Es que me dejaron solísimo También te digo La madre que los parió Tío Joder Nietzsche Es que en serio Vaya niña más caprichosa Macho Uy gracias Anilla de salto colocada Esperar Necesito curarme Qué buena Tío No, no Me tocó Un grandioso equipo Si no fuera por ellos Tío Hasta aquí no llego Yo solo no valgo De mucho Tío Se me da mucho la cabeza Soy muy loco Tío Me flipo Me flipo Vaya eh Es buena Eso de coger granadas Un kit fan y me pío Tú te vienes conmigo Esta noche Me están disparando Lanzando servita Permita lanzada Atención Anillo en movimiento Diosa Anillo en movimiento En plan de que De que se cierra ya Dos protones Solo quedan ellos Están disparando Colocando trampas Pronto tendremos que Recargando Toma ahí Hostia Joder Toma ahí Campeones Nietzsche Mírate mis directos Hombre Nietzsche Sois los campeones Mira, mira Mira, mira Era buena La Aiden Me cayó bien Aiden Me cayó bien Aiden Capta Fiu Aiden Los